Hola, saludos, ¿qué tal? Buenas noches, República Dominicana, qué bueno volver a darle gracias, Papá Dios. Qué bueno es darle gracias al Todopoderoso, al Rey de la Tierra y al Cielo. Papá Dios, mil gracias y muchas bendiciones al pueblo dominicano. Esta noche es un contenido extraordinariamente interesante, por lo que le invito a no cambiar de canal. El reportero en esta noche está en vivo. Como es costumbre, aquí estamos siempre dispuestos a informar con claridad meridiana. Este es el programa que usted debe observar para que se entere de todo lo que acontece. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del reportero Atal y el reportero en las noches. Compartirlo desde el canal de YouTube. Suscríbase, denle a la campanita para que tengan la oportunidad de observar el contenido que traemos. Estamos claros de que debemos venir a hablar con la verdad. Imágenes y documentos nos avalan para hablar con posiciones firmes. Aquí vamos a decir la verdad, aunque venga contra nosotros mismos. Dos programas diarios, tres emisiones. Pero además, los fines de semana, los sábados, las 8 de la noche, estamos en HTV Live, del grupo Hilando Fino TV Canal 52. El director del comando regional Cibao Central, a propósito, él habló en medio de las actividades conmemorativas en el Tedeum, ahí en la iglesia catedral, Santiago Apóstol Mayor. Es ahí que le voy a mostrar parte de lo que dijera el general al momento en que era abordado por algunos periodistas. Y ahí vemos al general, licenciado Ramón Asconas Reyes, quien realmente también habló brevemente, pero habló. Vamos a escucharlo. ¿Cuántas personas actuaron en este caso? Bueno, ellos andaban dos personas, pero se logró identificar uno. ¿Es decir que ya están tras la pista de esa persona? Sí, sí, dio mediante. Ya está identificado. ¿Y con el señor Diógenes de la Paloma? ¿Se han entendido que le llevaron 5 millones de pesos? Sí, con relación a ese caso también está bastante avanzado. Por lo menos el vehículo ya está identificado y una persona. Gracias. 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 Licenciado Ramón Asconas Reyes, hablando del reportero en las noches. Sin embargo, es importante resaltar que nuestros agentes están tras las pistas de muchos delincuentes que tienen cuenta pendiente con las autoridades y no podemos permitir darle más tregua. Hay que apresarlo donde quiera que sea. Están haciendo muchos daños, hay muchos escándalos en los últimos días y debemos continuar. La presión policial no debe bajar la guardia. Vamos a observar en esta nota que nos da a conocer nuestro hermano desde CDN con estos delincuentes vinculados a un hecho tan horrendo de asesinato. Son delincuentes jovencitos que no piensan ni temen a la consecuencia porque entienden que en la cárcel van a continuar haciendo de la suya, pero esa gente hay que sacarlo del planeta Tierra. Eso debemos dejar de estar de manera complaciente con tantas basuras humanas que hacen daño a hombres y mujeres de bien. Mira, hoy asesinaron a un teniente del ejército, acabado de trabajar, mire para allá. Pero a este también lo asesinaron ellos y a este abogado. Observen ustedes y vamos a escuchar. En medio de la intensa búsqueda de los demás integrantes del grupo Los Vigañuelos. En las últimas horas, alias Cara de Muñecas, Oñato ha estado siendo sometido a un intenso interrogatorio mientras se incrementa la persecución para localizar a los implicados en las muertes del teniente coronel del ejército, Enrique Portes Díaz, y del abogado y comunicador, Félix Alberto Jesús, víctimas de estos individuos. En tanto que la dirección regional de Santo Domingo Oeste, al mando del coronel Eduardo Escalante Alcántara, ha estado sacudiendo todo Manu Gallavo en busca de los demás integrantes de la banda Los Vigañuelos. Según las autoridades de los principales cabecillas de la banda, continúan prófugos y bien armados Martín Noel Yang, alias La Rata, y Keuri Bautista Fenelus, alias Papichuqui, a quienes las autoridades han advertido que se entreguen y eviten enfrentamientos. Es que ellos busquen la forma, que ellos entiendan de entregarse, porque no vamos a descansar hasta no dar con el paradero de esos individuos. Mientras tanto, Wellington Jeremy de la Rosa, alias Cara de Muñeca Oñato, ha sido trasladado desde y hacia la Subdirección de Investigaciones Criminales en Las Caobas, quien desde ya ha admitido los hechos de acuerdo a las autoridades. Ese es el caso donde hay dos personas muertas a manos de estos delincuentes, atracadores perversos, dañinos. Miren este, supuestamente hay un muerto en Rafael, en la cárcel, lo asesinaron. Vamos a hacerlo, miren para allá, miren de qué manera quedó el cuerpo de este joven, guardaba prisión en la cárcel de Rafael. No le dieron tiempo, qué lamentable, qué lamentable, miren para allá. Increíble, pero cierto, así está este país. Melina Vargas tiene esa historia, ratón, te aseguro que te vas a morir. Peor, ah, pero yo conozco a ese ladrón. Ese es un ladrón de la zona elegido, ¿verdad? Eh, ay, santo, dicen que lo asesinó a traición. Donde quiera que te lleven estará muerto, sin darte cuenta. Ay, cuánta lacra humana, Dios mío. Este país está lleno de una gran cantidad de basura humana hoy. Usted no se imagina cuánto bandido, cuánto lacra, cuánta basura. El presidente, porque el presidente habló claro, a pesar de que hay una serie de cuestionamientos increíbles, pero vamos allá, vamos a observar lo que decía el mandatario con relación a las inversiones en la institución del orden, adelante. Todos estos derechos que afectan positivamente a la vida de la gente, no serían posibles si dos de los pilares más importantes en una democracia, la seguridad y la libertad. La transformación de la policía es esencial dentro de nuestro plan de reforma. Aquí dije que esta reforma saldría adelante, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Mediante el marco nacional de cualificación, se amplió el programa de capacitación y entrenamiento de rasos y cadetes de la Policía Nacional, con un plan de estudio de dos años que les acredita como técnicos profesionales. Más de 3.000 policías en servicios en todo el país y por primera vez han sido capacitados en cursos de derechos humanos y convivencia ciudadana en tres universidades del territorio nacional. Hemos dado apertura a la escuela de entrenamiento policial Campus Gaspar Hernández, con capacidad para 2.000 conscriptos. Esta escuela no es sólo la mejor de la historia de nuestra policía, sino a decir de los expertos internacionales, la mejor de Centroamérica y el Caribe. A esto debemos añadir el incremento salarial en el año 2023, que se aplicó en una primera etapa desde un 6% hasta un 20% de aumento entre los rangos y una segunda etapa que se aplicó desde un 8% hasta un 18% para beneficiar a una población policial de 39.341 miembros. Esto nos coloca ya en los 500 dólares que prometimos. ¡Otra promesa cumplida! Respecto a la lucha contra el crimen, en el año 2023 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 11.5%, experimentando un descenso de 1.7% en comparación con la registrada en el año 2022 que ascendía a 13.2. Son datos que nos siguen preocupando, pero que se encuentran muy por debajo de la tasa promedio para Latinoamérica y el Caribe, que asciende a 17.2% de acuerdo con los datos presentados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Inside Crime, una ONG del sector internacional, muestra que en nuestro país se registró la segunda tasa más baja de homicidios de todo el caribe. Del discurso central que evacuara el excelentísimo señor Presidente de la República, vamos a destacar lo que está haciendo la DNCD. Seguimos a nombre de Sweetmont, las minis donas de Sweetmont. Ahí está en pantalla. El mejor sabor al paladar. Aprovechen las minis donas personalizadas de Sweetmont. Observen esto, estos jóvenes vinculados a hechos delictivos, también la policía en la Dirección Regional Sur, central de la Policía Nacional, en San José de Ocoa, capturó al presunto ladrón de un monedero que contenía dólares. Los integrantes de una banda peligrosa, una banda criminal responsable de los homicidios de dos personas, ay, santo Dios, cuántos criminales. Agente de la Policía, adscrito a la Dirección Regional Este, apresaron a un hombre que era buscado con órdenes de arresto, tras dedicarse a saltar a los ciudadanos en las vías públicas. Se trata de William Argeni Doroteo Guerrero. Aria Willy, este es un delincuente perverso. Seguimos subiendo, Sadiel, acusado de robo allá en Villahermosa. Eso es en La Romana. Hay, hay que destacar que la Policía Preventiva de Servicio en el municipio de Villahermosa, apresaron un inflagrante y delito a un individuo por dedicarse a despojar a los ciudadanos de sus pertenencias. En esa demarcación, el detenido es Crisandi, son Crisandi Pérez, Jogando, de 25 años de edad, y Brian Antonio Fulgencio, de 20 años, admitieron haber cometido los hechos. Así que también la Dirección Regional, allá en la Altagracia, apresaron a una persona y lo ocupan en un vehículo que circulaba en las redes sociales arrastrando a un perro. Este bandido, hay que darle su pela y arrastrarlo como un perro grande, porque es un perro grande. Ahí está, el vocero de la Policía Nacional, destaca la investigación en torno a la muerte del oficial del Ejército de República Dominicana. Víctor Díaz tiene esa historia. Vamos a mostrar al guardia, nuestro honorable militar, asesinado a mano de estos bandidos. Hay que darle un ejemplo a estos bandidos, hay que darle, hay que darle. El director de la Policía Nacional tendrá que ampliarse a fondo, porque esos juegos de niños, estos delincuentes tienen los juegos pesados. El director general de la Policía felicitó a sus agentes por su loable desempeño en el desfile. Oye, pero nada, ahí están parte de las drogas incautadas también por parte de las autoridades policiales, a los bandidos que se dedican a trasllegar o a traficar con drogas. Apresan dos personas en Fraganti, con 42 porciones de estupefacientes y una balanza. Esto es así, ya lo ven en mi pantalla. Víctor Noticias, desde La Romana también nos muestra parte de esas historias, cómo cayó abatido este oficial del Ejército de República Dominicana. Los delincuentes no le importa que sean guardia ni policía, que sean funcionarios ni empresarios. A los delincuentes solo le interesa hacer daño a la sociedad y es por ello que no debemos seguir permitiendo que tantas lacras humanas se desplacen de manera tan fácil por nuestras calles y nuestras vías. Pero lo grave del caso es que supuestamente hay un patrullaje por doquier, pero ellos se desplazan de manera fácil por las calles, fuertemente armado, mejor armado a veces que los mismos militares y policía. Entonces yo no entiendo esto y hay que explicarlo. Vamos a observar de qué manera cayó abatido a tiro y despojado de su arma de reglamento este teniente del Ejército de apellido Berigüeste. Mira otro ahí donde hay ahí, mira. Para no contaminar la escena. No, ya uno cruzó por ahí. Una jornada de labor en el desfile militar, miembro del Ejército de la República fue acribillado a tiro en el almirante allá en la capital. Se apió del motor uno y el guardia se apió del carro. Parece como que, no sé, tendrían algún roce en el camino o un ajuste de cuentas, no sé. Pero realmente el día atrás se desmontó y le dio como nueve balazos. Así es que todo eso está acordonado ahora mismo, está presente allá en el acto el general que está depuesto ahí en Santo Domingo Este, específicamente en Vivienda. Y está en proceso, las investigaciones. Ahí están a la espera del Inací, porque fue como nueve balazos que le dieron ahí sin titudiar. Ahí vemos el cuerpo ya sin vida, tirado en el contén, en el pavimento, como una basura cualquiera. Así dejan los delincuentes, los hombres de trabajo. Adelante. Señora, le conozco a Policía Norte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya observaron ustedes ahí, al momento de llegar el médico legista y demás autoridades inspeccionaban el cuerpo, pero ya sin vida. Hay que evitar que se nos mueran nuestros oficiales, nuestros alistados, nuestros miembros. Hay que cuidar a esta autoridad. Sin embargo, están cuestionando, supuestamente hay haitiano en el ejército de la República Dominicana. Oye lo que está pasando, miren este, observenle la cara, el rostro. Dicen que es un haitiano y él habla como un haitiano. Vamos a escucharlo. Ni siquiera hablar español bien, sabe, para estar en nuestro glorioso ejército nacional. Ah, pues es verdad que estamos jodidos con este gobierno. Engancharon haitiano al ejército. Mira cómo está el ejército lleno de haitianos, que ni siquiera saben hablar nuestro idioma. Ah, ya esto se jodió ya. Ya si es verdad que estamos jodidos. Son los primeros que van a pelear contra nosotros cuando se armen lo que se va a armar, porque tarde o temprano se va a armar la guerra aquí. Y si es la verdad que hay haitianos en el ejército de la República, diamorfa, explica eso. Vamos a escuchar de qué manera habla ese supuesto militar. Una licita, negro, una licita. Va a picar, va a picar, de nuevo. ¿Eh? Va a picar. Diablo, que desorden. Si eso es cierto, estamos mal. Increíble, pero cierto. Mira, la Dirección Nacional de Control de Droga, bajo la dirección del presidente de esa institución, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, hombre que no descansa, compay, ha demostrado gallardía y entereza en su accional militar. Hay que resaltar la labor de los miembros de la DNCD. Y el licenciado Abel Rojas Elena y don Carlos Deber muestran el más reciente alijo. Es, las incautaciones de drogas son al por mayor. Es importante resaltar que nuestros agentes están día y noche, cielo, mar y tierra. Ahí está don Carlos Deber, destacado director del Departamento de Comunicaciones Estrategia Estratégica de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es por ello que muestro la verdadera acción de estos miembros en virtud de la cantidad de drogas incautada en las últimas horas. Es ahí una muestra más del accional de los miembros de la DNCD. Destacan que golpean al narcotráfico apresando dos y descomisan 737 láminas y cinco paquetes de presumiblemente cocaína en Santiago. Oye, en Santiago, pues Santiago también está full de drogas. Bendito sea Dios, nos relajen. Es decir que estamos rodando a la orilla del cargamento. ¿Y quiénes son estos bacanos que tienen tantas drogas en nuestros barrios y urbanizaciones? Pues debo decirle, por el caso fueron detenidos dos mujeres. Mientras que se activa la localización de otras personas, algunas de ellas identificadas y señaladas como parte de esta red de narcotráfico que operaba en la ciudad de Santiago. El Ministerio Público de la Elección Nacional contra el Control de Droga de DNCD amplían las investigaciones con relación al desmantelamiento de esta estructura criminal. Esperan conforme avance el proceso seguir ofreciendo mayores detalles. Las láminas y los paquetes con un peso preliminar superior a los 200 kilogramos. Oye, esto fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de INACIF que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. Una nota enviada a través de la Dirección de Comunicaciones de DNCD. Vamos a escuchar las versiones que nos da a conocer el destacado director del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la DNCD. Don Carlos Deber tiene la historia con relación a este más reciente alijo e incautaciones de drogas. También las autoridades no ceden en el combate al microtráfico. Sacan de las calles más de 146 mil gramos en las últimas horas en Santo Domingo, República Dominicana. Agente de la Dirección Nacional contra el Droga, DNCD. Ahí, 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 ahí. Miembros del Ministerio Público arreciaron las acciones de interdicción en contra del microtráfico. En los que permitió sacar de las calles más de 146 gramos de distintas drogas en un operativo desarrollado a nivel nacional en las últimas horas. Así es que ya lo saben, observen cuántas drogas se están incautando en todos los sectores del país. Porque la Dirección Nacional contra el Droga está en puertos, aeropuertos, en barrios y urbanizaciones. Observemos el link. Señor director, don Carlos Deber, a continuación. En la parte trasera de un vehículo tipo van marca Hyundai, placa I074568, que estaba estacionado en la marquesina de la vivienda. Repetimos, los agentes antinarcóticos y varios fiscales, tras recibir informes de inteligencia, realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en la calle Fernando Mejía de Residencial, Vista del Llano, Sector Gurabo, en busca de un hombre sólo conocido como el Compa, quien según informes se estaba dedicando a la venta y distribución de sustancias narcóticas. En medio de la operación, los agentes y fiscales actuantes descubrieron debajo de los asientos del vehículo una caleta electrónica, cuyo compartimiento secreto al momento de abrirlo estaba vacío. En el allanamiento se ocupó además dos pistolas, tres cargadores, una escopeta, varias cápsulas, una balanza, dos celulares, dos máquinas de sellado al vacío, una máquina de contar dinero, $25,168 dólares estadounidenses, un autobús tipo van, varios rollos y fundas plásticas, entre otras evidencias. Por el caso, fueron detenidas dos mujeres, mientras se activa la localización de otras personas, algunas de ellas ya identificadas y señaladas como parte de esta red de narcotráfico que operaba en la ciudad de Santiago. El Ministerio Público y la BNCD en este momento amplían las investigaciones en relación al desmantelamiento de esta estructura criminal y esperan que, conforme avance este proceso, se ofrezcan mayores detalles. Las sustancias que estamos presentando esta tarde están siendo enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Repetimos, hay dos personas detenidas, dos mujeres, en este momento están en poder del Ministerio Público de Santiago y nosotros queremos destacar la cooperación y la colaboración del Ministerio Público de Santiago para desmantelar esta red que operaba en esa zona. Esperamos, repito, que conforme avance el proceso, estar en capacidad de dar otros informes. Mientras tanto, las dos detenidas están en poder del Ministerio Público de la provincia de Santiago. Igualmente, debo decir que se están buscando varias personas en este momento, ya algunas de ellas con órdenes de arresto y les exhortamos a que se entreguen por la vía que entiendan a las autoridades. ¿Son dominicanas? Sí, son dominicanas. Estimamos que en el transcurso de la investigación se pueda dar detalles más ampliados debido a que dentro de lo ocupado hay aparatos electrónicos y a partir de ahí las autoridades están en capacidad de ofrecer nuevos apreciamientos en las próximas horas así como identificar a los miembros de esta red. En la residencia donde se allanó, fue apresada la mujer, una saliendo y la otra ya en una de las habitaciones. Aquí hay muchos traficantes de drogas y lavadores de activos, hay que perseguirlo. Aquí hay mucha gente ligada al narcotráfico y al crimen organizado. Ahora yo quiero hablarle de nuestra Liga Municipal Dominicana, ahí está don Víctor de Aza. Víctor de Aza ha tenido una participación muy importante en esa institución, ha transformado, ha cambiado el estilo aquel y ha puesto en alto a los ayuntamientos, canalizándoles bienestar para los barrios y las comunidades. Y es por ello que mostraré algunas gráficas en imágenes, así como también daré excuso de recibo a una nota que nos dan a conocer a través del Departamento de Relaciones Públicas de la Liga Municipal Dominicana. Ahí está don Rafael Clase. Sin embargo, yo quiero decirle que el presidente de la Liga Municipal Dominicana llamó a candidatos y alcalde a retirar sus propagandas políticas de los espacios públicos. No obstante, en otra información, allá en Monteplata, debo decir que más de 2.000 familias serán beneficiadas con título de propiedad en Monteplata. Ay, qué bueno, qué importante esta nota. Monteplata, la Liga Municipal Dominicana, el Ayuntamiento de Monteplata y el Instituto Agrario Dominicano IADET firmaron un convenio con el fin de titular 525.000 metros de terreno para beneficiar a más de 2.000 familias con igual cantidad de título de propiedad. En esta alianza institucional, el Ayuntamiento de Monteplata se compromete a donar los terrenos a IADET y la entidad, a su vez, los traspasará a la Presidencia de la República, la cual gestionará de manera gratuita la entrega de los títulos a beneficiarios del derecho de propiedad. Ay, qué bueno, qué importante. Ahí están ellos. La firma del acuerdo rubricada por el presidente de la Liga Municipal, don Víctor de Asa, la alcaldesa Altagracia Herrera y el director del IADET, Francisco Guillermo García, mientras que el ministro de la Presidencia, George Santos, participó en representación del presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Arinaver. De Asa resaltó la importancia de dotar de título de propiedad a estas personas. Desde la Liga Municipal Dominicana daremos todo el respaldo a este proceso, como hemos venido haciendo desde que el presidente de la República nos pidió que iniciáramos este programa de titulación municipal, indicó el funcionario de la Liga Municipal Dominicana. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Hay que felicitar a la Liga Municipal Dominicana. Hoy haremos un recorrido sin dejar de hablar del caso de Miki López de La Vega, el cual le han incautado una cantidad de propiedades que supuestamente están vinculadas al lavado de activos, llámense al tráfico de drogas. Es importante destacar que muchas veces uno observa supuestos empresarios, pero son del bajo mundo y por ellos lucen tanta fortuna. Por lo que se puede observar, Miki López está vinculado profundamente al narcotráfico y al crimen organizado, pero no sólo él, hasta sus hijos y su esposa. ¡Qué caso! Vincular a la familia completa para hacerse rico de manera, es vil, de manera perversa, es algo lamentable. Es importante resaltar que las autoridades recientemente han allanado sus propiedades, han incautado bienes, tanto en La Vega como en Jarabacoa, y se habla de que él está indignado porque entiende que el presidente de la República no lo ha apoyado, que el presidente no tiene que apoyar a un agente que está ligado al narcotráfico, porque ahí vienen los cuestionamientos. Mira lo que dice Buskele. ¡Viene para allá! ¡Esa es la casa de Miki López! Allá en La Vega, momento en que la Dirección Nacional de Control de Droga, la Policía y demás, Ejército de la República, la Fiscalía irrumpió su vivienda a título de allanamiento para incautar propiedades que han sido adquiridas con dinero del narcotráfico. Eso no está mal. Aquí hay que perseguir a estos perversos. Y por demás, entonces, miserable, porque hay que hablar claro. Vamos a escuchar lo que pasó ahí. Él nos quería abrir la puerta, pero ya tú sabes. Vamos allá. Señor, en estos precisos momentos, nosotros nos encontramos en la residencia del señor Miki López, Miguel López, conocido como Miki López, donde se está produciendo un allanamiento por parte de la Fiscalía de DNCD y también algunos militares que vinieron desde Santo Domingo. Espera de más informaciones. Hasta el momento, el señor Miki López no ha podido abrir la puerta. Están esperando a las demás autoridades. Esta es la información que tenemos desde La Vega. Aquí en la ciudad de La Vega, ya lo saben, hay problemas con Miki López. Hay que decirle que Aluminio y Arseno está en la calle 1, número 1, reparto universitario. Ahí tenemos todo lo que tú buscas. Tenemos cortinas perma, intercelino y blancao, lonas y de luz. Tenemos correa Z, tenemos todos, todo lo que tú quieras. Aluminio y Arseno te lo facilitan. Te damos lo mejor de las facilidades. Tenemos las tejas en distintos colores. Aluminio y Arseno, ahí está mi hermano, el ingeniero Felipe Arseno, que le brinda la garantía y los mejores precios. Aprovechen las facilidades. Estamos en Arroyo Hondo, también estamos en la Avenida Hispanoamericana y en la calle 1, número 1, reparto universitario. La bandería Génesis. Te la va y te playa todas tus ropas, te la dejas como nueva. La bandería Génesis, Plaza Fernández, módulo 1. Ahí está Don Elvis Rodríguez, Don Miguelito. Ahí están ellos. Recuerda que Consultora Vista Sol CVS es un estilo diferente. Consultora Vista Sol también tiene solares que usted lo puede aprovechar tipo sun. Ahí está. Mira qué proyecto de solares para viviendas importantes en esta ciudad, en el sector La Barranquita. Ahí está. Mira eso. Por allá por la charca, cerquitita. Ahí están ellos. Consultora Vista Sol es un proyecto cerrado estilo resort, con piscina y con área de recreo. Centro Clínico Doctor Amparo Flores, garantiza tu salud. Aceptamos todos los seguros médicos. Centro Clínico Doctor Amparo Flores está en el ingenio arriba. Recuerde, señor director, que Alberto Reposarí es el mejor bizcocho, el mejor pastel. Ahí está Don Wilson Sánchez. Ramírez, el patrón en la autopista, Doctor Joaquín Balaguer. Piezas nuevas y usadas, ya lo saben. De Chico Boutique. Ese es un nuevo concepto. De Chico Boutique. Elige Verde Elegante, Plaza Colinas Mall, Plaza Internacional. Recuerda que tenemos cinco tiendas en la calle El Sol, con departamentos ropa para damas y caballeros. Tenemos ropa para trajes. Estamos en la Santa Rodríguez Quirinimel, Plaza Colinas Mall, Plaza Internacional y en la calle El Sol. De Chico Boutique. El Increíble Adames está en la 30 de marzo, casi esquina. Restauración, más de un 50% de descuento en muebles y electrodomésticos. Aprovecha. Ahí está Don Andrés Cava. Ahí está Don Andresito. Recuerda que ahí está Jesús. Ellos te brindan la facilidad que tú quieras. El Increíble Adames. Cooperativa San Miguel. Cooperando por tu futuro. Hazte socio. No pierda tiempo que ahí está mi hermano el profe. Recuerda que la Cooperativa San Miguel te brinda la mejor de las facilidades. Ahí te damos toda la facilidad que tú quieras. Señor director, recuerda que llegamos gracias a Girda Import. Ahí está Don Octavio Fernández, Doña Josefina, Don Osmar. Aprovecha, visítale para que compruebe. Tengo una gran variedad. Tengo más y accesorios. Girda Import. Este día será la próxima La Rotonda en Sánchez Libertad, Santiago. Llegamos gracias a Pescadería Restaurante Los Primos. Ahí está Don Anthony. Mira para allá qué trato más agradable te brinda él. Búscalo allá en Maimón, Puerto Plata. Búscalo allá en Maimón, Puerto Plata. Pescadería Restaurante Los Primos. Superplaza Venezuela. Aprovecha la facilidad que te brinda Superplaza Venezuela. Abierto a las 24 horas. Aprovecha. Tenemos la Frifa y el Tren de la Vida. Múntate en el Tren de la Vida. Ya lo saben. Llegamos gracias a Embutidos La Ganadera. Embutidos con calidad de primera. Aprovecha. Contáctale. Estamos en Cuesta Colorado. Juan Agilberto, J. Vehículo, es el dealer de las soluciones. Te brindamos la mejor garantía para montarte. Ahí está Simón Ignacio, J. Vehículo. Eso es Juan Agilberto. Calle 19, número 9. Ey, pero mira eso. Say Apart Hotel después del cruce de Esperanza. Say Apart Hotel 5 Estrellas. El mejor lugar para gozar y disfrutar con ella. Say Apart Hotel después del cruce de Esperanza. Oye, ahí está Giancarlo. Gian Solucion, soluciones automotrices. Todos los accesorios para todos tipos de carros y camionetas. Recuerda, para tu yipeta ponerla bonita, tú tienes que llevarla a Gian Solucion. Allá en los jardines metropolitanos. Ahí está mi hermano Giancarlo. Consultora 2021. Eso está en Gurabo. Recuerda que eso es de Frank Pérez. Frank Pérez tiene la facilidad para que tú tengas tu casa con mayor alegría y facilidad. Eso es Residencial Frank Junior y Organización Ulises Pérez 1. Jordano Fragancia, llámalo por teléfono. Tú quieres un perfume de marca con el mejor olor. Míralo ahí, en pantalla está la gran variedad. Jordano Fragancia, búscalo a ellos que te brindan la facilidad que tú quieras. Jordano Fragancia tiene los mejores precios en perfumes. Una gran variedad. Recuerda, Sadiel, que aquí estamos en vivo. Este es el reportero de las noches. Y lo hacemos a nombre de mis amigos. Ah, pero recuerda que ahí está. Eh, tú sabes. Míralo ahí, pintando el carro. Ya le pintaron el carro a mi amigo, porque eso es Rolando Autopintura. Rolando Autopintura está en la carretera Cagua, próximo a la entrada de los Prados. Y en Nueva York, ahí te recuerdo que allá está One Choice. One Choice, un maestro del arte de pintar. One Choice, allá en el 1152 de Randal Avenue, Bronx, Nueva York. Ahí está Roniel. Aprovecha, contáctale allá. Eh, míralo ahí, Randal Avenue. Allá, One Choice Automobil. Ya lo saben. Señor director, vámonos a un corte comercial. El programa del reportero debe continuar. Recordar, recordar que este espacio se repite a las 6 de la mañana por este mismo canal. Y que Star GPS garantiza que tu carro, tu gipeta, tu camión, esté en el lugar que tú entiendas. Star GPS es la marca para cuidar con tu carro y todas tus propiedades. Star GPS. Nos vamos al corte. Como a todo el mundo, le gusta comprar en Ferretería Ochoa el nombre que construye. Ven, aprovecha los precios. Ferretería Ochoa. Seguimos. Seguimos recorriendo el territorio nacional en el reportero en La Sonia. ¡No va, no va, no va, no va, no va!